La alegría más hermosa Es la alegría del perdón En el cielo hay mucha fiesta Cuando vuelve un pecador Si la oveja se ha perdido A buscarla va el pastor En el cielo hay mucha fiesta Cuando vuelve un pecador Cuando el hijo se fue lejos Triste el padre se quedó Y que inmensa su alegría Cuando el hijo regresó Cada día, cada instante Por su ausencia se apenó Y que inmensa su alegría Cuando el hijo regresó La mujer buscaba triste Las monedas que perdió Y saltaba de alegría Cuando al fin la se encontró Que azanosa rebuscaba Toda su casa barrió Y saltaba de alegría Cuando al fin la se encontró Cuando al fin la se encontró Fiesta grande en la fiesta Fiesta grande en Jericó Oh Jesús Oh Jesús, estás contento Pues aquello te encontró Cuando al fin la se encontró Cuando al fin la se encontró Cuando al fin la se encontró Tres veces las chau Conmigo Crespo Cuando al fin la se encontró Crespo